El cíndico social será el que juegue de cíndico registrado en la fórmula que pierda. La primera minoría, es decir, la que quede en segundo lugar de las elecciones, asumirá la sindicatura social. En el nuevo camino que se conformará desde la planilla que triunfe. Existirán dos cíndicos, el que lleva ya nuestra planilla, y el cíndico social que será una parte como del equilibrio que le vamos a dar. Esta figura existe en muchos estados. En Guanajuato se llama Contralor. En Jalisco es la figura del primer regidor. Que por ejemplo ahorita en Guadalajara jugó de candidato a presidente municipal Alberto Cárdenas. Perdió por el PAN, ganó el PRI con Ramiro Hernández. Y a él le dice la ley que el presidente municipal puede entrar como primer regidor. O determinar ya a la planilla quien pudiera ser el regidor que integre la planilla que ganó. Alberto Cárdenas decidió estar él y él está ahora como primer regidor en Jalisco. Después de haber sido gobernador, secretario de Estado, hoy regidor en el Ayuntamiento de Jalisco. Es una figura que existe para darle equilibrio realmente a la función. Hoy se propone precisamente para que en la nueva elección esté esa figura del cíndico social. Que vaya caminando allí. Creo que las elecciones simultáneas, cuando se habla de la homologación, también se determina que el principio o el espíritu legislador, como le llaman, para ir buscando el origen de la iniciativa, es de que haya un ahorro en el proceso. No puede existir un ahorro si seguimos teniendo figuras y mesas de elecciones federales y estatales y con diferentes mesas directivas de casilla. Pero tenemos que llegar a los convenios donde en todo caso sea la figura estatal la que cubra las elecciones federales o sea la figura federal la que cubra todas las elecciones. Pero si seguimos con las figuras, igual no se justifica el hecho de que estemos homologando las elecciones porque seguimos con los gastos iguales. Este es un gasto tremendo lo que está haciendo. Hay una propuesta que habíamos hecho que no han querido aceptarla a los partidos y que se queda ahí otra vez durmiendo el sueño de los justos porque proponíamos que el tribunal electoral desaparezca en el Estado y que se forme una sala electoral dependiente del Tribunal Superior de Justicia y del Estado solamente en procesos electorales. No hay razón de que esté el Tribunal Electoral todo el tiempo. Es una carga definitivamente fuerte para el erario público y para un Estado con tantas identidades no se justifica realmente. Entonces se propuso ahí también pero ahí hubo ciertas resistencias por parte de Acción Nacional. Mira, yo creo que el partido es bueno, Roberto. Es bueno el partido. Surgió en un momento difícil. En 1929 decide lutar a Culiacay después de ver tantos muertos, tanto en la escena trágica, tantos problemas, decide sentarse con todos los caudillos y decir que se termina la época de caudillos y empieza la época de instituciones. El partido es de mucha avanzada. El PRI surge de mucha avanzada, ha cambiado de PNR a PRM, de PRM a PRI. Y yo creo que no estamos lejos de que veamos una transformación nueva de nuestro partido para ir adecuándonos a la realidad de lo que está pasando. El partido tiene un estatuto muy grande, muy grueso. Yo creo que en el análisis que tenemos que hacer tenemos que hacer un estatuto mucho más práctico. No tiene que tener nuestro estatuto arriba de 20 cuartillas. Y que juguemos ahí con nuestro estatuto, nuestro programa de acción, nuestros programas básicos hasta nuestro código de ética. Porque tenemos que ser muy prácticos en lo que hay. Lo que fallan son los hombres, no es el partido. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué empezamos a perder elecciones en todo el país? Porque empezamos a creer que el ser candidato del PRI también era un sinónimo de impunidad y la gente empezó a hacer pillerías a las obras del partido. Y empezó a abusar del partido. Y con la impunidad que se dio durante un tiempo, la gente empezó a hartarse del PRI. Diciendo que PRI era sinónimo de corrupción, era sinónimo de esto. Y creo que debemos reconocer lo que es una autocrítica hacia nuestros adentros para decir que hoy requerimos un partido transparente que esté más de cara a la sociedad. Es un partido completo. Los documentos no los tiene nadie, los principios no los tienen nadie. Según nosotros. Pero lo que empezó a ganar la reacción, ustedes llevan aquí 24 años gobernados por la reacción. Y llevan 24 años sin transformar realmente las cosas de fondo como debe hacerse. Y en donde está gobernando el PRD, que tenemos ya algunos serios gobernados del PRD, tenemos algunos problemas también serios, porque resultaron más finos que los finos que teníamos. Entonces yo creo que ahí lo que necesitamos hacer es ir viendo cómo demostramos que hoy la juventud tiene una capacidad y tiene mayor ética para poder hacer las cosas. La política es de ética. No se trata de llegar a la política a cualquiera que se le ocurra. Hay que tener ética, hay que tener valores. Y si perdemos los valores, como en todos lados, nos esperan también el principio de origen para llegar al poder. El poder debe ser el acto de servir a los otros. Y no de servirnos, de ir a ver cuánto me llevo y llegar a ver cuánto me llevo. Cuando empezaron a salir de chimpotes a las casas, y empezaron a salir ricos nuevos cada tres años, cada seis años, el PRI empezó a perder y empezamos con problemas de ahí. Y cuando se perdió la lista, yo les decía, algún día platicábamos, que cuando se perdió la fila, todos teníamos una fila en el PRI. Y se respetaba la fila, nadie se pasaba. Cuando se empezó a perder esa fila y se empezó a improvisar nombres y cuadros, y los compadres, los amigos, se amoló. Porque se perdió el principio de lealtad significado al partido. No le tenemos miedo a la democracia. Y fíjate que no es tan caro hacer una elección. Nosotros que sabemos lo que es esto de hacer una elección, es muy barato hacer una elección, no es caro. Entonces el día que convoces a una selección de candidatos, pues obviamente tus candidatos, lo primero que les ponemos en la convocatoria, es estar al corriente de sus cuotas. Y generalmente los que se van a escribir no estaban con esas cuotas. Entonces les pones un cargo, a ver, vas a pagar 10 mil pesos, ¿no? Vete y ponlo en las arcas del partido y que te den tu contrato y te dan por ahí. Con eso que van poniendo cada uno de los que participan se pudiera financiar. Pero tampoco se trata de llegar a una elección interna como el único método para poder democratizar y transparentar las elecciones. No, ese es el único. Yo creo que el método más eficiente es el consenso. El diálogo y ponemos de acuerdo a todos. Hoy hay herramientas mucho más amplias. Antes no las teníamos, hoy las tenemos. Hoy tienes herramientas científicas que te pueden ayudar a determinar la selección de tu candidato. Y yo creo que eso es lo que podemos ir haciendo en lugar de confrontar. Porque a veces vamos a una elección interna y quizás arriba se pongan de acuerdo después de la elección interna con los datos, pero abajo ya la confrontación y la pasión no superó y no hay forma de ponernos de acuerdo y entonces perdemos. Entonces yo no creo en que quedemos bien en una acción democrática con los de enfrente cuando nosotros quedamos divididos aquí. Hay que buscar las cosas. Hay que buscar cómo lo hacemos y yo creo que la mejor forma es a través de los consensos y ponernos de acuerdo como una parte de la acción política.